Hola a todos, vamos a explicar cómo instalar el programa Office Lens, que es un programa que de forma gratuita te permite escanear un documento y convertirlo en PDF, para luego poder subirlo a donde vosotros queráis. Para eso lo primero que entramos es, en este caso, en la Apple Store. Vosotros sabéis que, bueno, si tenéis Android podéis utilizar la Play Store, ponéis directamente Office y Lens y sale enseguida. Office Lens, nos descargamos la aplicación. Le damos a abrir, pasamos estas páginas y directamente nos vamos a Low Access. Entonces, le vamos a permitir, permitir otra vez y lo que tenemos aquí es un documento que vamos a escanear. Veis cómo se va ajustando esas rayas rojas al documento lo más posible. Intentar separarlo es mejor que lo separéis un poco y luego le dais, veis que le hacemos hecho la foto. Y ahora, lo interesante es que arriba, vamos a recortar un poquito la imagen para que nos quede perfecta. La ajustamos un poco, intentando hacer lo mejor posible y le damos a listo. Nos está procesando la imagen y después le volvemos a dar a listo. Bien, ahora le vamos a poner un nombre a todo este, al título. Le llamamos documento, documento en este caso va a ser documento 1. Y lo más importante, veis que hay varias opciones, pero nosotros le vamos a dar directamente exportar a PDF. ¿Para qué? Para tenerlo, por ejemplo, nosotros tenemos ahí almacenamiento del teléfono, pues le damos almacenamiento de teléfono. Bien, además, aunque lo tengamos ahí en el móvil, para que veáis cómo queda el PDF, ¿veis? Y desde aquí ya lo podemos exportar a donde vosotros queráis, lo podéis mandar por correo electrónico, subir a OneDrive o lo que queráis. Bueno, pues espero que os haya servido.